Paz y bien, hermanos, Bartimeo se llamaba, un poema de El Juglar del Evangelio, haciendo eco a la homilía que ayer les compartía desde el jardín de esta casa, de este convento de Madrid. El Evangelio de ayer era el Evangelio de aquel ciego, Bartimeo. Esto lo cuenta San Marcos. Este ciego es distinto de aquel otro famoso ciego al que el Evangelio de San Juan le dedica, pues, todo un capítulo. El capítulo nueve, la curación del ciego de nacimiento, que termina de una manera dramática. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron, ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Hermanos, yo me he atrevido a hacer este poema con versos sencillos, tratando de decirle al Señor, ilumina nuestros ojos. El bautismo se llamó en antiguos tiempos fotismos, iluminación. El que accedía a la fe era iluminado, pasaba de las tinieblas a la luz. Y a lo mejor, hermanos, tenemos que otra vez, tenemos que volver a la luz, que otra vez venga Jesús, ilumine nuestros ojos. Me he atrevido a hacer unos versos, mirando esta escena tan hermosa. Vamos a recordar algunos versículos de este capítulo diez de San Marcos. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. En el somería le dábamos mucha importancia a estos tres signos. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Esto es muy hermoso. ¿Qué quieres que te haga? Rabuní, que vea. Anda, tu fe te ha salvado. ¿Quién es el ciego? Aquel. Hermanos, atrevámonos a decir, a lo mejor el ciego soy yo. Vayan pues estos versos al concluir este día. Preparación para el domingo de mañana, que es el ciego iluminado, el nuevo discípulo de Jesús, que nos quiere contar lo que él ha sentido. Mañana, seldomu, cuenta lo que has visto y oído, es el lema de este año. Inspirado por el santo padre Francisco y tomado, acomodándolo, de lo que dijeron Juan y Pedro en los hechos de los apóstoles. Nosotros no podemos menos de decir, de proclamar lo que hemos visto y oído. Bartimebo se llamaba, por ser hijo de Timeo, y todos lo conocían porque era mendigo y ciego. Vivía junto al camino, a la salida del pueblo. No podía trabajar y era un pobre por diosero. Cuántas veces dijo, gracias al compasivo viajero, unos dátiles, un pan, eran un rico puchero. Pero seguía mendigo y mendigo sin remedio. Mendigo toda la vida y un día al sepulturero. Muy triste vida sin luz, aunque uno tenga buen pienso. Y así era el ciego nombrado del que habla el evangelio. Pero este relato, amigos, no penséis que esto es un cuento. Que si el mendigo soy yo, el cuento se pone serio. Y por eso quedó escrito, pensando en mí, limosnero, soy ciego junto al camino, y sufro, peno y jadeo. Yo era ciego, y ahora no. Desde que él cruzó en mi sendero. Hijo de David, piedad, piedad, Jesús Nazareno. Quiero ver, quiero la luz, dame tus ojos, maestro. Que yo quiero ver las cosas como las ves desde el cielo. Que yo quiero ser discípulo en estos tiempos de invierno, pisando tus propias huellas que vas marcando en el suelo. Quiero ser un buen cristiano, humilde, limpio y sincero. Y ver el mundo mundial con ojos de hermano bueno. Jesús bañó en su ternura el iris que ya era seco. Y me llenó de piedad el corazón y el cerebro. No seas juez, te suplico, me decía en lo secreto. Que el juicio y sus consecuencias para mí me los reservo. Desde mi cruz mira al mundo y verás lo que yo veo. Verás pecado y perdón, y que el perdón vence al miedo. Verás la misericordia que siempre tallo y renuevo. El corazón de tu Padre, latiendo latidos tiernos. Tus ojos fueron creados para que estén siempre abiertos. Veas la eterna belleza que Dios en el mundo ha puesto. Gracias, mi Dios redentor, Jesús, mi divino médico. Sea la luz, tú dijiste, la luz ungió el universo. Sea tu luz en tu iglesia, luz de la fe en tus misterios. Luz de tu Pascua radiante que ha creado el mundo nuevo. Tú eres mi luz del oriente, mi Jesús y Dios excelso. Mi puerta, camino y meta, mi gozo y destino eterno. Amén, hermanos. Gozémonos porque, por la misericordia de Dios, nuestros ojos han sido iluminados por Jesús. Y el destino que nos espera es muy bello. La iglesia está pasando por malos momentos. Pero uno tiene la certeza plena, absolutamente plena, de que algo muy hermoso se está gestando en estos tiempos en la iglesia. Con estos sentimientos me he atrevido a escribir este poema de El Ciego Iluminado. Paz y bien.